Dos empresas canadienses del ramo automotriz se instalarán en San Luis Potosí, mismas que se unirán a las 28 empresas japonesas que han iniciado operaciones aquí en esta ciudad. Así lo informó el delegado federal de la Secretaría de Economía, Javier Castro de La Maza, al destacar que este es un logro que se tiene por la vocación que empieza a consolidarse en la entidad. El seno de la Comisión de Agua del Cabildo de la Capital, en conjunto con el Congreso del Estado, se analiza la puesta en marcha de un nuevo trimestre de descuentos que van del 30 al 50%, el cual iniciaría a partir de diciembre de 2014 a febrero del próximo año, con el propósito de beneficiar a algunos usuarios morosos. El presidente de la Comisión Edilicia de Agua, Sergio Zapata Montoya, destacó que el avance para concretar el programa se encuentra al 75%, por lo que eventualmente podría anunciarse en próximas semanas su arranque. El director de Policía Vial, José Francisco Juárez Sánchez, señaló que la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal dará de baja cinco elementos más en los próximos días por actos deshonestos y abusos contra la ciudadanía. Juárez Sánchez indicó que en lo que va de la administración se han dado ya de baja 35 elementos de la corporación, lo cual demuestra el compromiso del alcalde Mario García Valdés para combatir la corrupción, por lo que continuarán las investigaciones para erradicar esta práctica de la policía vial.